una vez más en el acuyis el nivel anterior fue bastante corto así que bueno este va a ser un poco más largo la oscuridad no la oscura de acrópolis acro no sé qué sufijo es creo que está si no me acuerdo eran como de tumba y acá los espíritus de tu familia tantea en la arena de la muerte y ahí te da un consejo vamos quiero recordar cuál era este nivel de las tumbas o de las para acá en esta canción ya esto empiezan a hacer más rápido esquiar más espíritu strike acá sí que van a ver hartos secretos podrían haber en tantos lados buscando como si por detrás con cual me agacho era el otro r esto siempre como que fallaba eso verdad que muere de uno venga mi niño venga vamos y entrate eso tenemos más vida qué bacán esto es plataforma normal oops y no me movi i i i i i vamos a poder llegar para allá no hay nada, estoy explorando el mapa por si no, estoy viendo todos los puntos ¿cómo es 4k? porque puedo ver bien de lejos ahora todo oh, y no vuelvas, vale, vaya, eso que buena música, me encanta me agarro igual, oh, me estaba agarrando un supercorazón la chiquilla oh, venga, venga puta, choca, pégale, 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 concha la cámara, la cámara la gruesa no va a subir aquí voy a pelear con puta, me quiero que botón aquí voy a pelear para por la espina la bomba es el mejor que domine rápido vale lo mejor, bueno vamos a explorar si en el mapa hay algo ahora no veo nada no, ya sabía ¿y este? ¿de qué forma se llegará? ah, ya sé estamos acá eso y me equivoqué de la dirección pero esto es por acá eso espera no, igual me caí puta, ya pero no creo que haya nada por lo que veo, no voy a atacar un poco igual le hice alto daño eso hay que oh, me molé mucho y ahora me ha rescado en la mitad escala y no quiero saltar tan alto me llevo eso por acá por acá acá, harto cuidado con estas plataformas porque no nos podemos morir está el chancho tirado para morirse así que eso ahí ya no hay nada hay que irse por el único camino abierto que es este ese no recuerdo que hacía me acuerdo venga, 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 venga mi niño me ha llegado a hacer esto uuuh, igual me pegó uuuh, pega caleta con churumare sale, Julián eso no sé si me pegó eso mucho o no a ver, a ver, uno a ver estos plataformeros son estos plataformeros son desgraciados porque así el mal salto te voy a así que acá hay que hacerlo con un cuidado bueno lo que todo voy a a ver si acá efectivamente algo me da un corazón gigante pero quiero ver si hay caritas están las cabezas lo han hecho uuhh uuh que tengo miedo no con chelo pare jejejejeje sal por ella eso o le vayas no me cambié la perspectiva de la cámara pero el huevo acá el el oro stick nos sirve para cambiar la cámara así que tengo que ir como viendo así así nomás y tengo que ver si ya lo bajo venga ahora remate me invirtió en la dirección ahora oh, hacen mucho daño ¡Ah, no! Vamos, tengo para más remate. ¿Invertí a la dirección? ¡Esa! ¡Uy, te voy a perder una, pero no es fuerte! ¡Uah! Pero, ¡esa! ¡Uah! ¡Uah! ¡Ena cara! A ver, como yo. ¿Qué tal? ¡Uah! ¡Un salto más! ¡Uah! ¡Eh! ¡No! Está entretenido el nivel. ¡No puedo! ¡Ahora me caigo! Eso nos da... No lo vamos a ahorrar, porque nos da mucha vida. ¡Ya! Esta parte... Esto es... Puro puzzle. Para sacar eso. Pero bastante entretenido. Acá. No voy a llegar para acá, porque se tiene que activar algo. Está acertiado, ¿no? Sí. ¡Ah, tanto, compadre! ¡Compadre! ¡Se va! Al metro, no me voy. Me imagino que se... Llega barria. ¡Vamos! No me voy a bajar. No, no me voy a bajar. No, no, aguarda que se está acostumbrada, ah, ya, cuando está cerca le quita vida, ya, no me acuerdo. No, no, me gustan mucho los poderes de obtenido el guano. La máscara nos da vida, a ver, creo que si no me equivoco la máscara nos completa toda la vida. Eso. Ya me parece ahora un botón de... Creo que no está, seguro. Voy a ver si hay algo más para arriba, por lo que veo no. La distancia de dibujado es negativa. Denme mi totem. Me gusta que vaya agregando música, bueno. ¿Y este? Ah. ¡Oh, pero no hagas eso! Escucha como que... ¡Nie! Apuro, escuché, apuro, escuché. ¿Qué es? Y eso fue el nivel. Hoy nos seguimos a este nivel. Tendremos todo esto que nos va a dar más vida máxima. Voy a ver si hay algo acá no. Acá. Por detrás. Nada. Nada de nada. Se va. ¿Lo habría agarrado todo? Sí, lo agarré todo. Porque me falta uno de un... No sé qué nivel. Debe ser del 1. O del 2. Creo que desde el 2 ya sabemos, debe haber raspapelado. Esa carne. Esa cabeza. Nos vamos a una aplicación de voz Estos juegos no están subtitulados Y cuando ni lo entendía ni hueá Todavía mucho inglés Ahora entiendo la mayoría No sé eludito en inglés Pero entiendo todo Ya lo vamos a dejar hasta acá Porque lo estamos pasando por niveles ¿Lo siento a Cuyis? ¿Lo siento a Cuyis? Sí, 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 sí Sí, brutal Ya Así que Nos vemos